Ve pensando en otro, porque ya me voy Ya no tiene caso estar a tu lado, si ya entre nosotros se acabó el amor Lo único que siento es haberme equivocado Que sin conocerte te di mi corazón Ve pensando en otro, porque yo ya me voy Porque no soporto tanto desencanto Mentiras y traiciones de tu falso amor Y me duele mucho haberte amado tanto Que sin conocerte te di mi corazón Quédate con todo, no me llevo nada Solo una maleta que va bien repleta de penas y dolor De tristes recuerdos, mentiras y fracasos Que un dolor profundo En mi corazón Quédate con todo, no me llevo nada 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 Quédate con todo, no me llevo nada